...puntaba el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. Afecta en definitiva la competencia, competitividad de España. La mayor trama de blanqueo de capitales de los últimos años afecta la competitividad española. Los motivos... Si tú no pagas aranceles, si no pagas las tasas de importación y si no pagas el 21% de IVA, efectivamente compites con una ventaja clarísima frente al que tienes en la tienda. Es impensable que se pudieran ofrecer unos precios que no se correspondían con los valores con los que nosotros disponemos en un mercado transparente. Ya solo con el efecto del IVA podéis poner el producto un 21% más barato. Usera, Leganitos, Prosperidad... Aumentan los negocios asiáticos. Los chinos lideran las altas a la seguridad social como autónomos. Todo el mundo intenta cumplir con las leyes. Pero muchos de estos bazares compran en Cobo Calleja. La comunidad china está un poquito asustada. Que se actúe contra quien no está en las mismas reglas de juego que los demás. Reglas como respetar los derechos laborales, las normas de higiene o las licencias de seguridad. Porque claro, al final se produce una competencia desleal. Aunque competir en precios con China seguirá siendo difícil. Por lo barato que es el producto. Y eso es que es comprando uno por unidad. Por un contenedor completo el precio es realmente muy barato. Porque lo que muchos llaman la fábrica del mundo, las reglas del juego son otras.